Es un trabajo que venimos haciendo con abuelas desde hace muchísimos años y toda la documentación que tenía que ver con adopciones hechas en la dictadura están a resguardo de la justicia y también con la reserva correspondiente con abuelas. Pero después, a medida que fuimos trabajando sobre distintas instituciones, en los arreglos y demás, se encontró nueva documentación, cerca de 82.000 legajos, pero que tiene que ver con legajos de más de 4 décadas, 5, es decir, historias de vida que fueron devueltas a quienes correspondían, a excepción de aquellas que nosotros las consideramos destacadas, que tienen que ver con la época de la dictadura. Hay personal idóneo y capacitado para ir identificando en estos 196 legajos destacados cuáles pueden corresponder, de hecho ya se han dado algunos casos, a adopciones irregulares. En estos datos seguramente van a surgir señales y si no, también recomponer la vida de otros chicos jóvenes hoy que fueron quizá despojados de sus derechos ilícitamente porque ha habido venta y tráfico, ha habido despojo a menores, en fin, todas esas cosas que se han hecho que también van a llevar luz sobre los que buscan y no encuentran. Esto para nosotros es muy gratificante. Somos comprendidas, ayudadas y con mucha fe estamos en todo lo que haya que hacer, sin dormir si es necesario para que el tiempo no se nos escape y nos apuremos. Hoy la Secretaría de Derechos Humanos no tiene que andar golpeando puertas por todos lados, sino que justamente forma parte de la iniciativa política y la responsabilidad de todos los funcionarios del gobierno nacional y ojalá las provincias pudieran emular este sistema y esta forma y la incorporación de los derechos humanos como política de Estado.